¿Qué hora es Alejandra Salas? ¿Qué temperatura? Calzaroto, que eso es lo único que lee los monitores. 25.6. Y 12.38 la hora. Muy bien. Bueno, ¿con qué les parece ir en esta hermosa mesa? Sabés que yo estaba pensando vos que estás en la semana en Pinamar y ves las chicas en traje de baño y eso. ¿Me escuchan a la tarde? Yo quiero saber eso, porque a lo mejor lo estoy haciendo al pedo, porque no me escucha nadie, ¿entendés? Te escuchamos y te vemos. Bajen la aplicación de Estudio Playa, por favor, a todos los que están del otro lado, acompáñenme. ¿Por qué viste que ahora hay una moda donde se la vio a Lali Espósito? Ah, está en el sur con las amigas. Claro, que es un corpiño que te... Muy chiquito, ¿no? Claro, te tapa solo como el pezón y se te escapa la Lola por abajo y por arriba. ¿A vos te pasó? Se me escapan por todos lados, Sandino, te juro. A mí me pasó con la Trikini. Yo a la Trikini un día le dije basta. Diminuto, justo, justo. Yo no sé si es realmente para las revistas o se ve eso en la playa. Claro. Es incómodo, te metés segunda rompiente y te queda ese hilo, te queda dentro de un ojo, ¿o no? Y claro, se te sale todo. Yo más que incómodo digo, tenés que tener la Lola como muy parada, porque si no se te cae todo. Viste que hay modas donde uno no se puede subir. No. Viste que es un piolín, de última ese piolín lo usás para tirar para arriba, ¿vale? Y te encontrás de vuelta a los 18 años. Claro, tal cual. Pero digo, hay modas donde, digo, no, paso. Yo a esta, ¿viste? No me subo. Yo no me subí nunca a los Oxford, los pantalones anchos abajo. Ah, mirá. La patita de elefante nunca fue lo mío, Calzaloto. No, no te quedaba bien. Bueno, vos, Guillermo, a la moda del mate nunca te subiste tampoco. Nunca me subí a la moda del mate, más allá que ya es un clásico más que una moda, pero no, no me subí. No, no, no. Yo nunca me subí a la moda del fotolog. Nunca me subí a esa moda. ¿Qué cosa el fotolog? No sé ni qué es, pero sé que en algún momento estuvo, ¿no? Claro, en el momento era como hoy decirte Instagram. Claro, fue el pre-IG. No te hagas... ¿Sabes que le tengo bronca? ¿A quién? Alejandra. ¿Qué hace? ¿Qué te hace la pendeja? Me mira como diciendo, ¿qué es el fotolog? Podrías ser nuestra madre, la gente lo sabe. Ay, por favor, no. ¿Qué, no sé lo que es el fotolog? No. Ah, no viviste esa época. Ah, dale, por favor. O sea, estás a cinco años de jubilarte y no sé lo que es el fotolog. Si la primera vez que viajaste en avión manejaba Jorge Newbery, dale, dale. La terminan los dos, no sé qué es el fotolog. Miguel, ¿vos sabés qué es el fotolog? ¿Cómo no sabes qué es el fotolog? Que explique Miguel, que explique porque el calzaroto no lo sabe explicar. Miguel, perdón, no te salude hoy. ¿Cómo está Miguel? ¿Qué tal, chicos? Buen día, ¿cómo andas? Buenos días, Miguel. ¿Sabés lo que es el fotolog? Y sí, yo era de esa época. ¡Claro! ¿Qué era el fotolog? Era una página previa a Facebook, previa a Instagram, donde subías tu foto. Fue la primera red social, fue el fotolog. ¿Y Miguel subía fotos de esas que dan miedo ahí también? ¿Eras famoso ahí? ¿Eras famoso en serio? Claro, pero subía fotos, ¿qué tipo de fotos? ¿Las fotos que querías? Ahí surgieron los... A mí las que sube Miguel a sus historias me dan un poco de temor. Un día nos va a matar a todos. Ahí surgieron los emos y los vloggers. ¡Claro! Estaban tristes los emos. De ahí, del fotolog. Ah, ¿no? ¿En el abasto? Ah, pensé que... Del fotolog fueron directo en subte al abasto. ¡No te estoy cargando! ¡Te juro que no me acuerdo! No se peleen, chicos, perdón. A la gente que está del otro lado, Miguel, poné lo que sigue porque este equipo claramente en sus 15 está en crisis.